Hola de nuevo A la hora de que vayáis probando modos lo primero que vais a necesitar es poder crear el modo recomiendo mucho que probéis modos no os dediquéis tan rápido a escribir sentaos al teclado, sentaos a lo que tengáis e ir viendo como suenan los modos no es ninguna tontería que debéis un pequeño ¿cómo lo llamamos? diario, diario modal, una mitácora de a bordo en que vayáis poniendo vuestras sensaciones con respecto a los modos modos hay potencialmente miles y según vayamos complicando el proceso a lo mejor son directamente imposibles de contar porque sepáis muchos modos no ganáis demasiado porque sepáis cada modo que quiere decir para vosotros y entonces luego podéis hacer un proceso inverso quiero crear una música que tenga tal sensación y entonces busco estos modos que me han probado algo muy parecido pues seguramente no perdéis nada para vuestros primeros... para vuestras primeras pruebas yo sugiero que empleéis el más sencillo de todos los sistemas para crear centro tonal es el más sencillo, no necesariamente es el más interesante pero tendremos que empezar por algún lado usar notas pedales sabéis que una nota pedal es una nota que se mantiene permanentemente a lo largo de un fragmento musical típicamente en el bajo bueno, pues vamos a suponer que yo quiero usar sol dórico entonces necesitaría el centro tonal sol ponerlo en otra pedal y ahora sobre esta pedal voy creando una melodía que yo quiera sencillito, ¿verdad? el órgano es un poquito solemne así que para nuestro siguiente ejemplo vámonos a... algo un poquito más... exótico la guitarra de una china, ¿os parece bien? no tiene nada que ver con el icono que os está saliendo en pantalla la nota pedal se puede animar rítmicamente no tiene por qué ser una nota tenera que nos movamos puedo hacer con ella, por ejemplo, un ritmo os recuerdo que además de las pedales convencionales tenemos las pedales dobles típicamente a distancia de quinta cambiamos de nuevo de instrumento veréis que estoy abusando muchísimo de no tener que usar todos los ejemplos con sonido de piano vamos a ver me gustaría un citar bien, vamos a cambiar de modo voy a utilizar un humilde un humilde do lidio y vamos a ver cómo podemos expandir un poquito más este tipo de comportamiento este tipo de comportamiento que es la pedal si extendemos un poco el concepto de pedal lo siguiente que nos sale es un ostinato en lugar de repetir una nota todo el rato repetimos un fragmento melódico todo el rato por ejemplo a ver lo voy a transportar con vuestro permiso el concepto creo que está claro la pedal es un recurso muy sencillo pero atención porque es un recurso muy potente ya os pasaré algunos ejemplos de pedales excepcionalmente interesantes cuidaos gracias gracias gracias